Muy buenas chicos, aquí Geven G con un nuevo video para el canal. Les deseo una feliz navidad a todos y que hayan comido de lo bueno. La verdad, con comida ya, yo no quiero saber de comida, a ver si duro hasta enero sin comer ya de lo que comí ayer. Pero bueno, ese no es el tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo conseguir vouchers o las mejores y una guía definitiva sobre cómo conseguirlo. Y también voy a dar una rutina que yo hago personalmente para poder compartirla con ustedes. Así que sigan suscribiéndose, dejando su like y comentario y sin más que añadir chicos, vamos a comenzar. Bueno, si todavía no sabes qué son los vouchers, los vouchers son algo esencial en Life After por más que creas que no. Esto sirve para facilitarte la vida en el juego. Ya si eres un jugador promedio alto, vas a entender el por qué. Porque pues esto te evita estar farmeando y farmeando diariamente en ciertos mapas. Tú, por ejemplo, solamente vas al NPC del mapa, compras el recurso del mapa que vas a necesitar y listo. Y te llega a tu casa en 15 minutos. Ahora bien, ¿dónde se puede conseguir vouchers? Los vouchers se pueden conseguir en las áreas de operación. Por ejemplo, aquí estamos en Factory Chess que puede conseguirte alrededor de 6,000 vouchers. Esto va a variar también dependiendo del área que sea. Por ejemplo, la de Golden no es lo mismo. Esta quizás te dé 4,000 dependiendo. La de False Secret también, también varían. Por ejemplo, algunas quedan 4,000, algunas quedan 6,000. Son cositas que van ahí cambiando, pero de todas formas las vas a poder obtener diariamente. Esta es una y la más usada manera de poder conseguir vouchers, el Life After. Y también la más recomendada y más fácil. Bueno, y te preguntarás cómo canjear los vouchers o cómo comprar ítems de cada mapa. Cada mapa va a tener un NPC de cada recurso. Por ejemplo, recurso nivel 1, recurso nivel 2, etc. Estos NPCs van a tener todos los recursos importantes desde mayor a menor o desde menor a mayor, como lo quieras poner, de cada mapa. Entonces, por ejemplo, aquí estos son los recursos de Fall Forest. Una vez tú tengas los suficientes vouchers para comprar la cantidad de cosas que tú quieras, tú vas a poder hacerlo siempre y cuando lo tengas. Digamos un ejemplo, necesitas 10,000 de madera. Mira, pues haces esa compra de 10,000 de madera y con los suficientes vouchers lo vas a poder hacer sin ningún problema. Así que esa es una de las maneras en la que se hace esto. Bueno, y aquí comienza la historia, ¿no? Aquí es que comienza la cosa. Digamos que este tipo, este NPC nos da vouchers por comida, dependiendo lo que es el taste de la comida y la calidad de ella misma. Esto, aquí está la clave de lo que vamos a hacer en el día de hoy, más o menos, para que ustedes puedan entender ciertas cositas que yo hago para poder obtener estos vouchers de cada nivel de recurso sin ningún problema. Así que ya ustedes pueden verificar. Esto es para que ustedes puedan tener lo que son unos vouchers diariamente, ya sean ustedes de bajo nivel, sean ustedes de nivel alto. Esto no importa porque todos pueden cocinar. Lo primero que vas a hacer es vas a sembrar arroz y fresas. Las fresas las puedes comprar en el shop. Puedes comprar este, el berry seed, que te dan 10 diariamente. Son como a 100 de oro, no sé más o menos. No me acuerdo muy bien, pero tienes que comprar fresas y también arroz. El arroz cuesta dólares. Lo puedes comprar en el NPC que está al frente del banco o lo puedes comprar también aquí yendo a tu jardín y comprándolo desde por aquí. Lo que vamos a hacer es que mientras dejamos esto creciendo, le vamos a dar su atención, su agüita, lo vamos a desinfectar, etcétera. Si tienes fertilizante, también hazlo, porque mientras más rápido, pues tú hagas esto, más rápido tengas esos alimentos contigo, pues mucho mejor. Así es tu rutina diaria mucho más rápido. ¿Y qué es lo que queremos? Vouchers. Para poder tener los recursos de bajo nivel o de niveles que queramos y así crecer más rápido. Y bueno, reyes, ya que hayas tenido lo que es tu fresita toda sembrada con tu agüita, también tu arroz, nos vamos a poner a pescar al menos 30 pescados o 60 pescados, dependiendo. Yo diría que pesques 60 y si puedes pescar más, lo haces. También te recomiendo que los peques, si quieres, automático, si quieres no, porque para, pues yo preferiría. En este video yo lo estoy haciendo automático, sí, pero preferiría hacerlo manual para ver si me sale el koi o una cosa así. Y obtengo hasta dos cosas por una, ¿no? Esto siempre se basa en suerte, así que puede ser tu día cualquiera de esos. Y bueno, lo que vamos a hacer es con estos pescados, una nueva receta que te voy a enseñar más adelante. Y que la tenemos en la palma de nuestras manos, pero que no nos fijamos bien en ellas. Y bueno chicos, aquí tenemos lo que es una comida llamada tamagoyaki. Esta comida lo que va a hacer es que tú, pues vas a tener que subir ese skill obviamente del gorrito de cocinero. Y ya una vez que lo tengas, esa comida lo que hace es que incrementa lo que es el firing speed, o sea la velocidad de tiro, de disparo. Y también el rango, que es la distancia. Entonces esta comida no es que la vayamos a usar para nosotros, pero simplemente te quería decir más o menos lo que tiene. Si no, que la vamos a estar usando para poder intercambiarla con el NPC de comida por vouchers. Porque esas comidas son azules. Debido a que la leche, como sabrán, es un ítem pues de calidad. Y ya los pescaditos, dependiendo el pescado, también puede que tenga calidad o no. Pero las leches son las que le dan pues la calidad y la comida que salga azul. Que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, mientras estás pescando, están creciendo tus árboles y tus cositas, tus cosas de fresa. Y lo que vamos a hacer también en caso de, porque recuerda que simplemente vas a tener un límite de 10 lechitas por día. Depende si tu campo es avanzado o no. Porque hay un NPC también en Town Hall que te da las lechitas. En caso de que no lo tengas, ese NPC, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya te voy a enseñar más adelante lo que yo hago con mi jardín para poder siempre tener esa leche preparada para hacer estas recetas. Entonces, siempre recuerda poner tus dos lechitas y dos pescados. No importa el pescado que sea, pero no falles con eso. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Cuando ya no tengo, no puedo comprar más leche, pues compro vacas. Simple. Por ejemplo, las vacas también te producen ese alimento y vas a tener siempre leche. Lo que tienes que hacer es tener muchas vacas. No tener una sola, como yo te estoy haciendo aquí en este ejemplo. Sino tener la cantidad mayor posible. Y así, pues, si tienes, por ejemplo, un Romy, un terreno en Levin, esto te va a ayudar muchísimo más. Porque simplemente le tienes que decir a, pues, tu Romy, no sé, que te dé el permiso de poder plantar en su jardín. No sé si eso exista. No sé si eso es natural, si pasa automático. Pero, por ejemplo, yo tengo un terreno en Levin, pero no tengo Romy, puta madre. Entonces, no lo puedo usar para llenarlo de vacas y tener una producción de leche bastante grande. Entonces, aquí, luego que hacemos esto, lo que hacemos es, venimos donde el NPC otra vez y ya nos ponemos a darle la comida que estuvo hecha, ¿no? Este, el tamagoyaki, se lo damos. Y dependiendo el taste, pues, nos va a dar, digamos, la comida o los vouchers que queramos. Por ejemplo, por el taste, en 5 son 150 vouchers. Si tu taste está en 5, son 150 vouchers. Y para lograr ese taste en 5, tienes que tener el skill subido al tope, las dos leches y dos pescados. No tres pescados y una leche, no, sino dos leches y dos pescados para que la comida siempre te salga azul. Vas a necesitar 16 tamagoyaki. What the fuck? 16 tamagoyaki para poder llegar a los 2,500, que es el límite de vouchers por zona. Haciendo esto todos los días, ya verás una gran diferencia en lo que es tu obtención de vouchers. Y también la experiencia por estar, digamos, sembrando y todo el tipo de rollo. Eso diariamente también va a aumentar lo que es tu experiencia de gathering y todas esas cosas. Entonces, ¿qué te digo? Esto te va a dar más de lo que pierdes. Porque, ok, dirías, no, es que esto es aburrido hacerlo. Pero la verdad entretiene bastante porque estás haciendo algo que te ayuda a siempre tener material o siempre tener, digamos, vouchers para que tú puedas. Ah, quiero ir a comprar cualquier ítem de cualquier mapa. Pues esto me va a ayudar. Voy a hacer esto una semana o cada 48 horas o cada vez que tenga todas las vacas preparadas para poder ya quitarles la leche y todo ese tipo de cosas. Pues ir a hacerlo y la verdad no está nada mal. Entonces, ¿qué pasa? La otra receta se va a hacer lo siguiente. Recuerden que ya sembramos las fresas, el arroz. Lo que vas a hacer es, vas a hacer flúor. Vas a hacer todo de flúor. Olvídate del arroz. Aunque si quieres lo puedes hacer. Puedes tener tu arroz si quieres, etc. Pero el arroz aquí no es el protagonista. El protagonista aquí es el flúor. Y eso es lo que vamos a usar para el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a usar? Te voy a explicar ahí más adelante que preparé algo bonito. Así que ya sabes. Lo que aprovecho para decirte aquí es que si te está gustando el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar en caso de dudas. Y también recomendar el video a personas medianas o principiantes en el juego. O a cualquier pro. Porque también hay pro que se visten de pro pero no lo son. Y ya, o cualquier pay to win novato por ahí que ande y sin ofender. Pero recomienda el video para que podamos llegar a más personas y podamos ayudarlos mucho más. Entonces, la receta que vamos a hacer aquí son tres fresas y un flúor. Ok, dirías que es una receta básica. Así lo es, la verdad, ¿no? La verdad es súper básica. Pero bueno, entonces una vez tengas todos los pancitos con miel de fresa, no sé, con mermelada de fresa, lo que sea. Pues vamos a recogerlos todos, los que podamos y vamos a movernos al siguiente mapa. Lo que vamos a hacer es abrimos esto y le damos en switch. Como podrán ver, tenemos level 1 resources, level 2, level 3, level 4 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es ir eligiendo. Cuando ya vayamos al nivel 1, vamos entonces al nivel de recursos número 2. Y ese nivel nos da tres mapas por nivel, o sea, tres mapas del mismo recurso. El NPC va a variar entre esos tres mapas. Tú vas a tener que adivinar en cuál de los tres estará. Si no está en uno, está en otro y si no es así, etcétera. Y listo. Por ejemplo, ahí yo me moví de un mapa para otro porque no lo encontré en el primero que visité. Pero aquí sí lo encontré y entonces ya lo que vamos a hacer es simplemente ir hasta allá y verificar y bueno, explicarles el por qué. A pesar de que hice los panes con la fresa esa verde, aunque me salieron verdes, pues les voy a explicar cómo hacer que le salgan a ustedes azules. Porque sí, yo estoy haciendo el video porque yo la verdad, digamos, son cosas que uno tiene los skills que uno no mira mucho debido a que está subiendo otras cosas o está entretenido. Y simplemente pues uno va leyendo y poniéndole más atención a las cosas y uno los va aprendiendo y lo va tomando en cuenta. Y por fin acabó la nieve porque con nieve se parecen todos los mapas, pero ya cuando no tienen nieve ahí es cuando varían. Esperen el video sobre los cinco mapas más hermosos de Life After. Voy a hacer ese top 5 totalmente en 4K HD para que lo vean bonito. Bueno, una vez que llegues a donde el NPC, simplemente lo que vas a hacer es darle los pancitos, esos que acabamos de hacer bien calentitos, ¿no? Y pues como tienes que entender, como es un Taste verde, el verde tiene 3 de Taste mientras que el azul tiene 5, etc. Entonces, como ya sabrás, te van a dar menos vouchers. Pero te voy a explicar la razón por la cual a mí me salieron verdes. Y así tú entiendes, entonces no te pasa lo mismo que yo. Este es el skill que tienen que subir a tope para que les pueda salir azul. Porque aquí el Flash of Genius lo que hace es que estos ítems que te salen verde, tú vas a tener lo que es un porciento mayor de que se conviertan en azules. Entonces, por ejemplo, digamos que yo hago 20 panes con esta receta, ¿no? De esos 20 puede que, digamos así, al azar, me puedan salir hasta 8 azules o no sé, 10, 12. Eso es un porciento así tirando cálculo a lo loquillo, ¿no? Pero esto te va a ayudar. Así que sube este skill en Flash of Genius que está en tus skills directamente ahí, como lo puedes ver bien clarito. Yo lo tengo en 2, pensé que era en 3, pero es en 2. O sea que estoy peor, por eso no me salió casi nada azul. Así que muy recomendable que lo hagas para que puedas tener esa variación entre colores y puedas ayudarte con el tomagayaque aquel y esta receta. Haciéndola diariamente, es una receta barata, no te cuesta nada. La verdad, te va a salir súper chulo. Y lo que tienes que hacer simplemente es ir cambiando de nivel de recursos y cambiando de mapas diariamente. Vas a tener los mapas abiertos según tu nivel de Gather y todas las cosas. Así que atento con eso, mi rey. Y bueno chicos, este fue el video de hoy. La verdad fue un video un poquito de consejo, ¿no? Para que ustedes hagan ciertas cositas que muchos jugadores hacen. He visto pocos videos y los videos que he visto sobre este tema los he visto en la comunidad de inglés. Y la verdad, no me voy a quedar callado, tengo que apoyar a mi gente en español. Así que chicos, espero que les haya gustado el video. Y espero que sigan estos pasos y si llegan a seguirlos y les llegan a servir a esos que son principiantes, me voy a sentir muy feliz. También a cualquier pro que lo haga. Pero bueno chicos, feliz navidad. Me despido. Hasta la próxima. Chau. Chau.